Nos celebramos con mucho agradecimiento y con satisfacción este generoso apoyo de la República de Corea a Colombia para la atención de mujeres estantes venezolanas y de sus recién nacidos. Este es un ejemplo que Corea está dando al mundo entero, estrechando una relación de largo tiempo con nuestro país en general y en salud en particular. Es un apoyo que nos va a permitir en tres ciudades que han concentrado gran parte de la atención materno-infantil de migrantes, como es Cúcuta, Soledad en el Atlántico y Bogotá, unos recursos que van a ayudar a mejorar la gestión del riesgo de estas madres estantes y la atención de sus recién nacidos. Y en el caso del Hospital Erasmo Meos, el hospital departamental en Cúcuta, fortalecer incluso su capacidad biomédica, su capacidad asistencial. De nuevo, esto representa mucho para los migrantes, para las mujeres y sus recién nacidos y para la relación entre Colombia y Corea.